Trabajando el día a día para poder seguir en la punta. ¿Cómo se sienten? ¿Ya punteros? ¿Qué les ha dicho Juan Pajuelo al respecto? Luego de este último triunfo importante, Holgado, ante Vallejo. No, obviamente que seguimos con el trabajo que venimos haciendo, porque más allá de que seguimos punteros, se vienen dos partidos en altura que no sabemos cómo pueda salir el resultado. Y nada, trabajar el día a día sin relajarse ni nada, con la humildad de siempre, que es lo que nos da entender el profe. El último partido contra Vallejo fue una máquina prácticamente, el equipo salió de todo. Sí, 5-0. El profe, el primer tiempo estuvo un poco descontento porque hubo un poco más de individualidad que colectivo. Ya en el segundo tiempo como que le bajamos un cambio y nos ordenamos mejor y pudimos hacer mejor las cosas colectivamente. Esto es un reflejo de que la U está trabajando bien en divisiones menores, en divisiones juveniles, que los futbolistas de reserva en cualquier momento pueden estar en el primer equipo, como sucedió contigo hace poco, que también diste el salto y en cualquier momento puedes volver. Sí, obvio. Sigo con la mentalidad de quizás volver al primer equipo, jugar un partido y demostrar lo que puedo dar, ¿no? ¿Cuál es el equipo base? ¿Quiénes son tus acompañantes en la ofensiva? Está Magallanes, el hijo de Alex Magallanes también, ¿no? Magallanes, Jefferson Goz, Nación, Ceballos que jugó la semana pasada de volante, Mantilla, Defensa, Velarde, Valverde, Gutiérrez. Sí, buen equipo. Buen equipo. Además que, digamos, Brian Velarde está también entrenando con la selección en el sub-23 paralelamente. ¿Tú estás jugando de extremo? Extremo por izquierda, como también por derecha a veces entra Chávez, el zurdo que se acomoda más por izquierda y yo tengo equipo derecho. Indudablemente que esto es importante porque la U hace tiempo no está de puntero en reserva, digamos, está siempre ahí rondando los primeros lugares, pero ahora esto es una sensación distinta. Claro. Más allá del trabajo, todo el profe nos da la confianza, nos habla siempre de los partidos que se nos vienen y hay que estar mentalizado en prepararnos para seguir así, en sacar unos resultados. Es verdad, estuviste en el primer equipo en la época de Trollio, precisamente que te dio la posibilidad de debutar, pero en este tema hay que mantener una regularidad, no estar constante, no bajarse, no apagarse para que se dé la posibilidad, Pablo, de volver, porque tú demostraste que tienes mucha habilidad, la noche crema te ganaste en la hinchada de la U, ¿te acuerdas? Sí, obviamente, he sido enfocado en volver al primer equipo, de todas maneras esto no lo tomo como un castigo, como mi hijo el profe, sino como un reto de esforzarme mucho más, que él sabe lo que puedo dar. Es verdad, es un incentivo, ¿no? Sí, claro. Listo, Pablo.